Muy bien, aquí tenemos los ingredientes. Aquí tengo una taza y media de leche, media taza de aceite, una taza de harina todo uso y media cucharada de polvo para hornear, cinco huevos y vamos a utilizar esta cajita de harina para pastel. Aquí vamos a echar todo a la batidora. Ahorita les voy a mostrar. Ok, voy a poner el polvito de hornear, voy a vaciar. Puedes agregar media taza de, ¿cómo se le dice? De tres leches para completar la verdad la taza y media. Se los digo porque a veces cuando quiero probarlo o si sé que le va a hacer falta un poquito de dulzor, le pongo las tres leches, ¿verdad? Porque, pues aquí tenemos una taza de harina todo uso. Ok, voy a colocar los cinco huevos. Y ahora la taza. Yo no voy a cernir nada. Ya mi horno ya se está calentando a 345. O sí, pueden subirlo a 350. Ok, vamos a poner... Lo vamos a batir hasta que ya veamos nuestra mezcla más... Más... Ah, ¿cómo les dice? Más blanca... Porque es hasta amarilla, ¿verdad? Ok, lo estoy haciendo lento para que no se vuele la harina. Y si yo veo... Si yo veo que le falta leche, le voy a agregar. Vean, yo la veo todavía amarilla. Ahorita lo van a mirar un poquito más blanco. Ahorita todavía se ve. Ok, ya está listo. Yo voy a estar utilizando tres moldes del número 8. Esta receta alcanza para tres del número 6 y uno del número 8. Pero yo ahorita voy a utilizar tres del número 8. Ok, vean. Ya los voy a llevar al horno. Y los vamos a dejar entre 28 minutos o 30. Vean, este lo acabo de hacer temprano y está mojado de tres leches. Es la misma receta que les dije que hice uno de 8 y tres del número 6. Y vean, está... Voy a traer una cuchara. Ok, vean. No lo quise mojar tanto. Pero está bien esponjocito. Absorbe bien la leche. Este es el otro. Que les digo del número 6. Bien esponjocitos. Ok, bueno. Espero les guste. Y ya saben. Regálenme su like. Yo soy Blanca Estrada Case. Y más. Esperen próximos videos de las decoraciones de estos panecitos. Voy a estar haciendo dos decoraciones bien lindas. Al menos para mí. Son lindas. Ay, no pesan nada, chicas. En serio que... No, hombre. No le pide nada al pan esponja. Y pues la verdad que son menos huevos. Para mí, a mí me encantó. Y como ya les digo, ¿verdad? Como yo siempre les digo. Trátenlo, pruébenlo. Y si les gusta, pues déjenlo para su negocio o para consumo personal, ¿verdad? Pero aquí les voy a dejar esta deliciosa receta. Ya saben. Bye.